hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria mi nombre es oscar montero y hoy traemos una información que es muy importante especialmente para aquellas personas que hacen parte del programa de devolución del iva y de qué se trata pues básicamente hace unos días prosperidad social anunciaba o mejor dicho les mandaba este comunicado a los enlaces municipales que es a todas las oficinas de prosperidad social que existen en todo el país que iba a haber una actualización de datos a todos los beneficiarios de la devolución del iva pero entonces si usted no sabe cómo contactar o cuál es la oficina de prosperidad más cercana al lugar donde usted está viviendo en días pasados realizamos este vídeo que dice todas las oficinas de prosperidad social y en el cual les enseñamos por medio de un mapa cómo pueden consultar la oficina de prosperidad social que esté más cercana al municipio donde usted esté viviendo bueno y volviendo al tema para los beneficiarios de la devolución del iva esto es una actualización de datos no es inscripciones ni nada por el estilo si usted quiere consultar si es beneficiario de la devolución del iva puede dar clic aquí inmediatamente usted va a digitar su número de cédula le da clic en el cacha de no soy un robot y le da clic en buscar automáticamente el sistema le va a arrojar el resultado si usted es o no beneficiario recuerden que este año ampliaron la base de datos a dos millones de beneficiarios bueno ustedes simplemente van a ir hasta el final de este artículo yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo y cuando lleguen al final encontrarán este archivito que dice formato de novedad ustedes van a dar clic ahí se les va a abrir un archivo en excel yo le igualmente en la descripción del vídeo les dejo el archivo para que ustedes accedan directamente a este formato que les va a abrir un formato como éste entonces simplemente le van a dar clic donde dice abrir con ya sea una hoja de cálculo si su computador o su celular no maneja office y si lo maneja simplemente les va a decir abrir con excel pero en mi caso yo no manejo office entonces el archivo me sale en este formato ustedes inmediatamente le van a dar clic aquí donde está como este loguito de la impresora imprime en el formato bueno entonces que vamos a anotar en este formato nombres y apellidos documento departamento dirección todos sus datos básicos de contacto y aquí están los trámites que usted puede realizar cambio de información del contacto cambio de documento identidad cambio del titular fecha de nacimiento cambio de nombre y apellidos y así sucesivamente toda la información que ustedes deseen actualizar en esta base de datos pero es muy importante que miren aquí esta otra hoja que también nos aparece en el mismo formato y aquí nos hace referencia a los requisitos o documentos adicionales que debemos presentar ante la oficina de prosperidad social en la cual estemos inscritos o que nos quede más cerca donde estemos viviendo entonces por ejemplo para cambio documento identidad porque lo quiere cambiar por actualización por edad por error en el registro o otro error bueno y acá encontramos todas las novedades entonces por ejemplo vamos a hacer un cambio de titular porque por fallecimiento del titular por pérdida de derechos políticos condiciones restrictivas de salud del titular o condiciones restrictivas de seguridad y movilidad en el territorio y aquí están los requisitos y documentos adicionales que debemos apuntar cuáles son por ejemplo el certificado de función del titular y fotocopia elegible del documento identidad del nuevo titular y así sucesivamente van a encontrar todos los documentos adicionales que debemos presentar cuando vayamos a hacer nuestra actualización de datos entonces amigos ese era el vídeo que traía para ustedes el día de hoy importante esta actualización sólo se puede hacer del 15 al 21 de junio así que por favor acérquese lo más pronto posible hasta la oficina de prosperidad social y realice la actualización de datos igualmente como siempre se los he dicho aquí ustedes también pueden encontrar en estas oficinas mayor información por otros programas de vivienda subsidios económicos la invitación es que siempre estén yendo a la oficina de prosperidad social algunas están atendiendo otras no siempre mantengan los datos actualizados esto es muy importante su número de celular un correo electrónico que esté siempre activo para que así lo puedan focalizar de una forma más rápida y más efectiva amigos hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad